Buenas tardes, Pablo. Lo primero, felices fiestas y enhorabuena por la victoria del otro día. Te quería preguntar un poco por la situación de los lesionados. ¿Cómo está Lluís? ¿Cómo continúa Germán, Kramer? Bueno, pues Lluís sigue recuperándose. El plan con él es intentar que para la semana que viene pueda empezar a hacer cosas. Entonces, pues para este partido no va a estar. Y bueno, Germán ayer ya hizo entrenamiento completo, se encuentra bien, o sea que ya estará disponible para este partido. Y luego tenemos a Kramer que bueno, estamos ahí todavía con fiebre. Entonces ayer no entrenó, hoy bueno, ahora ha venido. Estamos ahí valorando un poco la situación, pero en principio no creemos que pueda entrenar hoy. Espero ya que mañana le haya bajado la fiebre definitivamente y pueda hacer algo, por lo menos para tenerlo disponible para algunos minutos, para el pasado mañana. Y bueno, el resto está bien. Ayer dimos descanso al Juan, que jugó muchos minutos. Pero bueno, la situación normal de cualquier equipo y que ya va cargándose de minutos los jugadores. Pero en principio espero que estemos todos a excepto Lluís. Buenas Pablo, Enrique López de Granada hoy. Supongo que el ambiente después de la victoria del otro día y además conseguida después de no contar con tres jugadores, una rotación más corta, tres jugadores, sobre todo dos de ellos más importantes. Supongo que para vosotros no habrá sido un ejemplo de que se puede conseguir victorias y no siempre en los equipos rivales, digamos, de vuestra, entre comillas, liga. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que los equipos como nosotros tenemos que optar es, bueno, la idea es de intentar siempre ser competitivos, ¿no? Porque con esa idea alguno te va a llevar, ¿no? Como ha sido el caso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros en general, quizá el día de Unicaja menos, el día de Gran Canaria tuvimos un mal inicio, pero el resto de los partidos fuera de casa hemos sido capaces de, bueno, de competir muy bien. Entonces, bueno, pues creo que es una victoria que nos refuerza mucho y como bien dices, sobre todo cuando te falta gente y ves que, bueno, que los que tienes dan un paso adelante, pues refuerza mucho más, ¿no? Y el ambiente, pues te puedes imaginar, ¿no? La gente está, pues se nota, ¿no? La felicidad, se nota, bueno, el refuerzo. Al final la victoria te refuerza y, bueno, pues una alegría. Pablo, José Puertas para el Lerideal. El otro día después del partido se oye en el corrillo a Jonathan Roussel decir eso de que recordad que podemos ganarle a cualquiera, ¿no? Es un poco lo mismo que estás diciendo, pero te quiero preguntar, primero, por cómo ha encajado él, que ya da la sensación de ser un líder cuando lleva tres semanas aquí y, segundo, cómo ha sido el proceso mental para conseguir que el equipo se convenza de que lo que el año pasado era un imposible, competir con los de arriba, pues este año es una realidad. Sí, sí, bueno, sobre Jonathan, pues sí, se ha adaptado del primer día. Yo creo que, por un lado, pues se nota que al final es un jugador con mucha experiencia, que ha jugado en Bilbao, jugó tanto Copa del Rey como situación para mantenerse, ¿no? Entonces es un jugador que tiene esa experiencia en cualquier situación, ¿no? Entonces, bueno, creo que además en el caso ahora de la lesión de Lluís, pues ha tenido que dar un paso adelante obligatoriamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a nivel de liderazgo de comunicación, pues sí, está tomando galones, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que haya alguien que lo haga, ¿no? Y bueno, sobre el tema de intentar ser un paso más competitivo, hay algo que nos marcamos un poco también desde el principio de temporada. El, 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 sabiendo el equipo que somos y saber que puedes ganar o perder contra cualquiera, pero intentar al menos siempre tener la, eso, tener la mentalidad de no decir, bueno, vamos a jugar contra el Barça. Bueno, pues sabemos que, ¿no? Que nos van a ganar de 20 o 25, no vamos a competir y nos vamos para casa, ¿no? El intentar ser competitivo en cada partido, porque de esta manera, si tú vas con esa mentalidad, alguno te lleva, ¿no? Y al final para equipos como nosotros necesitas dar una campanada, ¿no? Para, para, para conseguir tus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido algo que hemos hablado mucho desde el principio y creo que también, bueno, los jugadores en este caso, pues ellos lo interpretan bien, ¿no? Y van con esa mentalidad, y van con esa, con esa, sobre todo con la concentración de ganar en sitios, pues bueno, creo que en el Barça, en el campo del Barça estuvimos cerca, en el campo de Juventud estuvimos cerca, en el campo de Bilbao estuvimos muy cerca y bueno, yo creo que ya nos merecíamos también sacar un partido así. Buenas Pablo, Sebastián Jarrillo para la revista Charman. Tenerife llega con opciones de clasificarse todavía a la Copa del Rey, ¿cómo influye esto a la hora de afrontar el partido por vuestra parte? Bueno, nuestra parte igual, igual que siempre, es decir, lo que sí nos esperamos es, al mejor, Tenerife. No solo por, no solo por eso, o sea, no solo por tener opciones de Copa, también, bueno, porque a un equipo que la última jornada pierde en casa, le remonta a Zaragoza 15 puntos al descanso, 20, Iván. Entonces, bueno, nosotros nos esperamos al mejor Tenerife. A la hora de preparar el partido, nosotros preparamos siempre igual, ¿no? Es decir, tenemos nuestra manera de trabajar y ya está, seguimos nuestra línea, pero sí tenemos en cuenta que un equipo que va a venir, bueno, pues jugándose la Copa del Rey, que viene eso, viene la derrota, bueno, que van a venir a por todas, ¿no? Y que no nos podemos pensar aquí, bueno, el Tenerife es que este año no está ganando tantos partidos como el año pasado, está claro, eso es obvio, pero que es un gran equipo, que siguen leyendo un jugador como Marcelinho, Fittipaldo, yo sé, Salim, Kuk, Jaime Fernández, Shermadini, cualquiera de los dos cuatro, podemos seguir diciendo nombres, ¿no? Que es un gran equipo, una gran plantilla, que viene a por todas y que es un equipo que es capaz, pues bueno, pierde en casa contra Zaragoza, pero, por ejemplo, van al campo de Gran Canaria y ganan de 12, van al campo de Baskonia y pierden en el último minuto, van al campo de Manresa y ganan, ¿no? Que es un equipo muy competitivo, con muchísima experiencia, y que tienes que hacer las cosas muy, muy bien para estar en el partido. Bueno, Marcel, el jueves es el último partido del año, ¿qué valoración haces? Que son dos temporadas distintas, ¿no? Pero de la primera parte del año pasado, la segunda parte de esta, o sea, la primera parte de esta, a nivel global, tanto de club, a nivel personal, tuyo como entrenador. Bueno, en el caso de las temporadas, está claro, son equipos diferentes, al final somos roster totalmente diferentes, ¿no? Creo que el año pasado, pues a diferencia de este año, sobre todo lo que tuvimos fue el inicio muy bueno y luego tuvimos una plaga de lesiones ahí que nos lastró mucho, ¿no? Y este año quizá todavía no hemos tenido esa plaga de lesiones, que en algún momento vendrá alguna, aunque este último partido no tuvimos a dos jugadores. Pero creo que nos ha costado un poco arrancar, no por el juego, que creo que estábamos jugando bien, más por el tema de los resultados y sobre todo por esto que lo hemos hablado muchas veces, por la sensación de pensar que deberíamos o que creíamos justos vencedores de algún partido que no hemos sacado, ¿no? Y hasta que no nos hemos quitado eso de la cabeza no hemos sido capaces de dar un paso más adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que ya no es cuestión mía, sino creo que todo, el año pasado, pues lógicamente para nosotros era un reto enorme, ¿no? El ser competitivo en ACB. Estábamos hablando que cuando nosotros subimos del Ebro ACB no lo hicimos siendo el mejor presupuesto de la Liga, ¿no? Que teníamos un buen presupuesto, pero no éramos el Burgos, no éramos una Andorra, no éramos un estudiante, ¿no? En ese entonces, bueno, creo que la respuesta del año pasado fue muy buena y creo que la de este año los jugadores, la capacidad de seguir peleando, de seguir luchando, de no bajar los brazos, de seguir trabajando, pues creo que algo que sí es común en los dos grupos que teníamos, tanto el año pasado como este, ¿no? Entonces creo que, bueno, en general, pues este año ya que termina para mí personalmente ha sido súper positivo y creo que para todos en general ha sido un año súper bonito, ¿no? Sobre todo el conseguir el año pasado el objetivo de mantenernos otra vez en esta liga, pues un objetivo que para algunos es un objetivo normal, para nosotros creo que en ese momento además fue un objetivo bastante importante. Pablo, sobre Tenerife, es verdad que es un equipo que en el último lustro ha sido un martillo pilo, ¿no? Le ganaba a todos los de abajo, competía con los de arriba, le ganaba a veces y este año está más irregular, lo has dicho antes, pero ¿qué le hace más vulnerable a Tenerife este año? No sé si crees que le está pesando el Mundial en lo que tú ves porque han perdido partidos que el año pasado, el anterior y el anterior no perdían. Sí. Bueno, ahí hay un punto de vista, hay un punto que es el tema físico, que bueno, yo creo que son un equipo pues con eso, tienen mucha experiencia, mucha veteranía, saben lo que tienen que hacer, son duros, pero en ocasiones por los partidos parece como que se les hace un poco largo, ¿no? De 15, de los 15 partidos que hemos jugado han perdido 9 segundas partes, de las 6 que han ganado, 3 le han ganado de menos de 4 puntos, ¿no? Un equipo que las segundas partes a veces, ¿no? Pues les cuestan un poco y bueno, yo creo que el Mundial intuye, o sea, influye, claro, al final en ellos hay muchos jugadores que han jugado el Mundial, si no han jugado el Mundial han jugado con su selección preolímpico, han jugado el campeonato, o sea, al final el calendario que hay montado, que es el que tenemos, el que hay, para equipos como Tenerife, que es un buen equipo, pero claro, no es un presupuesto como el Real Madrid, no, les castiga mucho más, les castiga muchísimo más y yo creo que tiene muchísimo mérito todos los años que están haciendo, ¿no? Todos estos años yo creo que ha sido un equipo con diferencia, quitando la Euroliga, yo creo que ha sido un equipo que ha marcado, que está marcando una época en el baloncesto, quitando la Euroliga en el baloncesto español y baloncesto europeo, ¿no? Por los resultados que han tenido, me parece increíble lo que han hecho durante estos años, pero al final el tiempo va pasando, el tiempo va pasando y creo también el nivel de la Liga ha pegado otra subida y físicamente los equipos son súper poderosos. He hecho el otro día jugando en Valencia, yo cuando veis que físicamente la Liga es, cada año es más atlética, es más dura, es más rápida y se van cargando los equipos y se van cargando los minutos y luego el calendario este que tenemos por el jugador realmente es que es muy exigente para ellos. Bueno, aunque sea un poco off topic, te quiero preguntar, porque desde hace un rato se sabe que Ictafsic va a jugar en un equipo francés, las últimas veces que hemos preguntado por él siempre ha estado muy serio, porque está supongo que la situación resolviéndose, pues ahora que ya sabemos que todo se ha resuelto y que tiene un equipo, pues te quiero preguntar sobre tus sensaciones y tu balance de su paso por aquí. Bueno, yo creo que el balance que nos ha dejado un poco sabado agridulce, un jugador que yo considero, creo personalmente además que tiene un potencial increíble físicamente, técnicamente, un jugador que tiene muchas cosas positivas, pero bueno, por circunstancias no ha dado el nivel que esperábamos, le lo dije hace dos o tres semanas, o él no se ha adaptado o nosotros tampoco a lo mejor hemos sabido sacarle lo mejor, esto no es cuestión de poner el foco en el jugador. Y bueno, pues creo que insisto, un jugador con un gran potencial que no nos ha dado el nivel que nosotros esperábamos de él, y bueno, yo desde aquí le deseamos toda la suerte, yo ojalá le vaya bien y haga una gran carrera, no tenemos ninguna cosa en contra de él. Bueno, quedan dos partidos para el final de la primera vuelta, ahora mismo tenéis las mismas que el año pasado, aunque eran situaciones distintas, circunstancias distintas, supongo que terminas con siete, sería fiesta nacional, como ha sido el presidente, mirando los números, con respecto al año pasado, a nivel anotador, anotabais este año 15 puntos más que el año pasado. La clave de este año está en mejorar la defensa, para poder ganar los partidos. Vais en esa línea, en ese sentido, y los resultados están llegando también gracias a la mejora defensiva. Sí, 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 para nosotros es nuestro, digamos, nuestro punto, es nuestro punto, digamos, que hay que mejorar, y es lo que trabajamos cada día. Vamos mejorando porque todo va influyendo, ¿no? Al final, este Cristiano cada vez está más en forma, se nota. Ebaldas cada vez está mejor, más adaptado a la liga. Hay días que sigue haciendo cinco faltas en ocho minutos, pero cuando no pasa eso, es un jugador que está, bueno, fijaros en el último partido, entonces al final la adaptación de los jugadores también va ayudando a eso, ¿no? El conocer los sistemas, el conocer los arbitrajes. Las primeras jornadas, cuántas faltas le pitaron a Kramer en faltas de tiro, ¿no? Y ahora ya, pues, se controla. Yo creo que es una de nuestras asignaturas pendientes. También es verdad que nuestro perfil de equipo es diferente. El año pasado teníamos un muy buen intimidador como era Petit, este año no tenemos esa intimidación, tenemos otras cosas, pero nuestro punto de mejora es la defensa, porque al final nosotros somos un equipo que un día normal metemos 75, 80 puntos, lo estamos metiendo casi todos los días, ¿no? Estamos atacando bien, nos pasamos bien el balón, solemos tener buenos porcentajes, entonces nuestro punto, digamos, de trabajo diario es la defensa y sobre eso vamos a seguir insistiendo, porque llegará una fase de temporada donde no estés tan fino, donde los partidos se van a cerrar mucho, donde los partidos van a ser muy duros, muy físicos y ahí hay que defender. Si quieres mantenerte, tienes que defender.